¡Cómo no te voy a querer! Hola afición de Pumas, soy Ani de la página de Pumas Yo Soy y en esta ocasión vengo a darles todas las noticias que han salido en estos últimos días en torno al club. El día comenzó bastante movido, ya llevamos 48 horas de que Pumas fue eliminado por Cruz Azul en cuartos de final y ya están lloviendo las bajas. El día de hoy se citó en conferencia de prensa Jesús Molina, en donde el jugador anuncia su retiro del fútbol profesional y por consecuente sería la primer baja de nuestros Pumas. Por su parte, César Luis Merlo confirma lo que ya habíamos platicado del lema. La directiva tiene toda la confianza en él y él se queda como director técnico en esta apertura 2024. Además de la baja de Molina, se le une a Adrián Aldrete, Toto Salvio, Cristian Tavo y Carlos Gutiérrez que son jugadores que ya no renovarán con Pumas para el siguiente torneo. Se esperan más movimientos con Pumas y por supuesto debe de haber alta de jugadores. Así que no se despeguen de las redes sociales de Pumas Yo Soy MX para estar totalmente informados. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify también como de Pumas Yo Soy MX y a mí me encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como Ani Díaz. Nos vemos en la siguiente.